El protocolo conocido como MPP o Permanecer en México, creado en diciembre de 2019 en respuesta al aumento de la llegada de inmigrantes por la frontera sur del país, se mantiene. Un juez de Texas impide al gobierno de Biden derogarlo hasta que se ventilen recursos judiciales interpuestos por Texas y Missouri para que el protocolo siga vigente. El tribunal ratifica los memorandos del 29 de octubre y la decisión correspondiente al poner fin al MPP en espera de la resolución final sobre los méritos de esta medida. El tribunal niega toda reparación no otorgada expresamente en el presente documento. Decisión que aumenta la incertidumbre en zona fronteriza cuando largas filas de personas aguardan para entrar a Estados Unidos a pocos días de que se derogue el título 42, una directriz que impide pedir asilo en Estados Unidos por razones de salud pública. El profesor de ciencias políticas Terence Garrett explica puntos fundamentales para que el MPP se mantenga. México tiene que estar de acuerdo en seguir la política porque lo que sucede es que México retiene a los migrantes en su lado de la frontera hasta que puedan ser admitidos para cruzar. Lo que deja en vilo el cumplimiento de la medida. Incluso si Estados Unidos intentara unilateralmente impedir que la gente cruzara, no impediría que lo hiciera. Ajenos a la coordinación entre ambos países, los migrantes deberán seguir cumpliendo las exigencias de ley, según explica la abogada Claudia Bernal. Quienes están realmente huyendo de una situación de persecución contra su vida, contra su salud, la de su familia, deben estar en la capacidad de poder sustentar su clamor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.